¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Estamos de regreso en el canal, el día de hoy por supuesto estamos con un nuevo video Hoy estamos con All Last 2, un juego de terror que acaba de salir Y nada, pues hoy vamos con el primer episodio, quiero que apoyen mucho esta serie si quieren que suba rápido el segundo episodio Porque yo ya quiero subir el segundo episodio, sin haber jugado el primero, sí, ya quiero subir el segundo episodio Así que vamos a ver cómo nos va hoy en este juego de terror, soy super gallina, así que si me asusto tienen que comprenderme Lo voy a colocar en difícil, no lo voy a colocar en otras dificultades porque seguramente no lo vamos a poder pasar Así que nada, All Last contiene violencia intensa, sangre, contenido sexual gráfico y lenguaje vulgar ¡Que lo disfrutes! Justo lo que estaba buscando, ¿no? Como para esta noche, que en este momento son las once y media de la noche, perfecto para jugar un juego de terror, no hay mejor hora Lynn Langerman es una periodista de investigación que busca respuestas al asesinato de una mujer embarazada Puesto que tuvo lugar en circunstancias imposibles en las zonas rurales de Arizona Eres Blake Langerman, su marido, ayudante y cámara Grábalo todo, no sois guerreros, así que solo hay un modo de afrontar los horrores del desierto Corriendo, escondiéndote o muriendo Ok, amigo Blake, por favor ¿Dónde estás? Tengo miedo Yo también Ya viene Está aquí, vete, rápido Oh, Dios mío, aquí comienza lo feo Seguramente, o que no Jesús Blake ¿Estás durmiendo? No, estoy despierto, tranquilo Tendrías que haber dormido anoche Tenía que organizar los videos del hospital Estabas furfeando el nombre de otra mujer ¿Qué? Mientras dormías Una tal Jessica, creo A ver qué nos inventamos ¿Qué nos inventamos? O no, es decir Estaba soñando con Jessica Gray Aquella chica que conocimos de pequeños Oh, vale No me acordaba de ella Estábamos entrando a la zona de la reserva Estamos buscando una especie de fábrica, ¿no? Sí Podemos buscar, pero allá afuera no hay nada Sí, parece todo muy vacío Pero el mercurio que tenía esa mujer Tuvo que pasarse más de una década De bebiendo agua contaminada De los residuos de una fábrica Podemos grabar una presentación aquí Ok Vamos a grabar algo Bueno, parece que somos periodistas Sí, según la historia Así que soy yo el camarógrafo Tengo que grabar a mi querida y linda esposa Uy, Dios mío ¿Qué fue eso? Joder Lo siento, el panel izquierdo no va muy allá Pero estamos bien Muy bien Confiamos en el conductor Ha sido emocionante Lo malo es que no quedó grabado en la cámara Muy bien Tenemos que enfocar el paisaje Y enfocarla a ella Muy bien Vamos a comenzar a grabar Oh, que puede ser Zoom Ok Ok, tengo la toma perfecta Estamos sobrevolando la reserva India de Harmson En el centro de Arizona Para investigar los motivos del asesinato De... No deberías decir asesinato No lo sabemos O sea, en estos momentos parece que estamos Sí, investigando el asesinato de una mujer Ok Bueno, ahora sí Estamos grabando Vale, empezamos Hace dos semanas una joven fue allá Vagando sin rumbo Estaba descalza Embarazada y sola En una zona desértica de la autopista A unos 160 metros ¡Oh, Dios mío! ¿Qué fue eso? Hemos perdido el motor ¡Joder! ¡Hostia! ¡Vente! ¡Oh, lo tengo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Mil pies 800 ¡500, 300 ¡300, 200! ¡Dios mío! ¡Play! ¡Me sueltes! Muy bien, pues Lynn ha muerto Aquí empieza Ese era el inicio ¡Oh, las dos! Nada, nada Que empiecen los sustos Ya quiero ver Si realmente Es que le voy a subir volumen Es que le voy a subir volumen Aquí es donde sale El típico de las películas Dos días antes No, no, no Un Hace nueve meses No puedo correr ¡Oh, shit! Esto no se debería haber abierto Creo que... Bueno, bueno Ahí está Jesús Jesús me salva ¡Oh, Dios mío! ¿Esto cómo se abre solo? Es que ni ganas De mirar hacia atrás Tengo Pues nada No podemos correr No sabemos en... Hay un tipo allí ¡Ey! ¡Amigo! ¡Estoy perdido! No puedo correr Y no tengo la más mínima idea De por qué no puedo correr Vas demasiado rápido Compañero O sea Nosotros Outlast Cuando había peligro Nos podíamos ocultar En los casilleros Pero estos dos Tienen candado No quiero mirar para atrás Muy bien No viene a nadie Tranquilos, amigos Están conmigo No teman Voy a tomar agua Estoy cansado Estoy cansado Y la música se pone cada vez más tensa Algo que no me está gustando En estos momentos ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! No estás solo ¿Ok? Era una pesadilla Era una pesadilla Y simplemente nos estamos levantando Del accidente del helicóptero ¿Dónde estás? Esposa Lo primero que uno se pregunta Cuando hay un accidente ¿Dónde están? Los que le iban acompañando ¿No? En este caso El conductor No nos importa A ver Pulsa repetidamente Ahí está Levantamos la puerta Del helicóptero ¿Cómo se ven los brazos? La verdad La sangre Ahí está la cámara Ante todo la cámara Pues nada Está súper oscuro ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! Eh, Lin Pulsa Para volver Saltamos Lin, por favor Uf Por aquí no se puede saltar Bueno, aquí ya podemos correr O sea, si Lin Ahí estamos Acá hay otro hueco A ver si lo podemos saltar bien ¡Ahí estamos! Que ni, que ni, que ni alcanzo En la punta Estamos llegando Al helicóptero Debes grabar en video Los eventos importantes Muy bien, pues vamos a comenzar Vamos a comenzar a grabar El accidente O sea Reportero Ahí estoy grabando Dios mío Este ha sido nuestro Helicóptero Dios No hay cadáveres No están aquí ¡Lin! 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 Responde, Maricción Tu esposo te busca Usa la visión nocturna Para ver la oscuridad Ok, amigos Tenemos visión nocturna Con la cámara Así que sacamos la cámara Ponemos visión nocturna Y buscamos a Lin Que según se parece No está por acá Bueno, no necesitamos La visión nocturna Oh, 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 oh Oh, joder Oh, joder Apagamos la cámara No ha sido cosa El accidente O sea Esto ya estaba aquí Antes de que nosotros llegáramos A ver Acercamos Lo voy a grabar Esto es importante Para nuestra investigación Cadáveres Siendo empalados Este cadáver fue empalado Ahí está Y queda grabado Aquí tengo que activar La visión nocturna A ver Visión nocturna Está súper oscuro por aquí Voy a ir corriendo Para avanzar un poco más rápido Oh, la batería Apagamos la cámara Ahí está Vamos por buen camino De momento Un pueblo Gracias a Dios Creía que estaba muy lejos De la civilización Hemos llegado a un pueblo Que seguramente Alguien nos puede ayudar A encontrar a Lin Que se ha perdido Después del accidente Bonita la luna Murciélago Pasa por allí Saltamos por aquí Dios Siento como que el viento Está un poquito Más fuerte De lo normal O sea Algo que yo nunca haría Sería tocar en una puerta Pues vamos a tocar ¡Hanlos! 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 Estoy perdido Una pala Es lo único que necesito Una pala No la puedo coger Voy a seguir avanzando Ahora sí que me está Que me está entrando El mío ¡¿Quién está ahí?! ¡Dios! Por favor No me asusten Acabo de sofrir Un accidente Ok Estamos llegando a un pueblo Se ven luces Aquí seguramente Hay personas amigables Voy a poner Ese balde Ese balde se ha movido ¡Ese balde se ha movido solo! Cagüe Ese balde se está moviendo Esa puerta está abierta Y algo Se ha cerrado Por favor Dios 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 Que no me asusten Por favor Es que no quiero entrar A ninguna casa Es que no quiero entrar A ninguna casa Ok Para echar un vistazo Mantén pulsado E y Q Ahí está ¡Oh! Amigo Estaba buscando A alguien Que me ayudara Oh Dios Ha salido corriendo Creo que lo ha asustado ¿Aquí hay una vaca? Una vaca Pues nada Con sus bici Las afuera No tiene buena pinta esto Oh Dios mío No tiene buena pinta esto Voy a tocar acá Vamos, vamos, vamos ¡Abran! Ok Abrimos ¿Quién tiene un cuadro? Dios mío Un cuadro así de feo Voy a cerrar Ahí estamos Que nadie nos Asuste por la espalda A ver ¿Qué hice aquí? Pues nada Uh Me he encontrado Aquí hay unas benditas Cogemos las benditas Ha llegado el momento De salir de la casa Por favor Que nadie me espera afuera Oh Nada Tal cual como lo dejamos Dirán ustedes Que voy un poco lento Sí voy un poco lento Visión nocturna Activada Voy a tocar en esta puerta No sé por qué está Abrir Dios Ha abierto esa ventana Y algo ha salido por ahí Nada Creo que podemos Meternos por la ventana A ver Ahí está Estamos adentro Dios mío Estamos infiltrados En una casa Que no conocemos Seguramente O sea Si no nos mata Un espanto Alguien de un tiro Nos va a matar Creo que aquí No hay nada Que nos sirva A ver No No hay nada En esta casa Que nos sirva Así que seguimos avanzando Abrimos Y estamos Al otro lado Ok amigos Pasamos por aquí Para agacharte Me han pulsado control Ahí está Hemos pasado Al otro lado Ok No hay ningún peligro Corremos Y no miramos Hacia atrás Dios mío Estoy escuchando Estoy escuchando Ruidos por mi derecha Por mi izquierda Estoy escuchando Ruidos Venga la cámara La cámara Venga ¿Por qué no se enfoca? No quiero ir hasta allá Quiero mirar primero Que hay Dios mío Estas cámaras Que me enfocan Estas cámaras Quitamos visión nocturna Quitamos la cámara Muy bien Es como Si hubiera Algo de vudú Aquí Aquí seguramente Es como una cuna De un bebé Tengo que prender La cámara nuevamente Amigos Estamos Esto debe ser sangre Lo que hay acá en el suelo Muy bien Esto creo que Es lo que estaba En el demo En el demo del juego Porque yo no Yo no jugué el demo Bueno Son Son cadáveres de niños Aquí en el suelo Dios mío Prendemos la cámara Corremos Si lo miramos hacia atrás Quiero salir de aquí Lo más rápido posible Un caballito Amigos Esto me tranquiliza Se mueve Se mueve todo ¿Por qué se mueve esto? Vamos Vamos Corremos Ahí estamos Nos tiramos aquí por debajo Pulsamos C Nos arrastramos Y de momento No hay peligro No nos asustan Me gusta Hemos llegado a otro pueblo Fantasma En el libro De la vida Del cordero Masacrado A ver Y prendo la cámara O sea ¿Escuchó a alguien acá? ¿Esto qué son? Coger una pila ¡Ay! Aquí hay alguien A ver Hacemos zoom El zoom de la cámara No es que sea muy eficiente La verdad Oh Dios mío Oh Dios mío ¡Oh Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Mierda! Parece que hemos muerto Me escucho muy cerca amigos Me escucho demasiado cerca Por favor No me mates Viene, viene ¡Ah! ¿Pero cómo me ven? ¡Ah! Oh Dios mío Ha dado donde más duele No sé dónde ocultarme No sé dónde ocultarme No, 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 no ¡Corre! 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 ¡No! Miedo Miedo No se me ocurre nada amigos O sea Lo único que se me ocurre en estos momentos Es atraerla ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí viene! ¡Por el otro lado! ¡Por el otro lado! ¡Corre! ¡Corre! Dios mío Dios mío Dios mío ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Ah! ¡No! No sé por dónde Mierda, mierda, mierda Corremos, corremos, corremos Corremos ¡Es rapida! ¡Es rapida! ¡Es rapida! ¡Es rapida! A ver, a ver, a ver Estoy aquí ¡Por aquí, por aquí! ¡Venga! ¡Venga, rápido! ¡Pasa! ¡Uf! ¡Uf! Ese hueco no lo había visto antes Estamos a salvo Para eso Acomodamos Ok Lo que tenía que hacer era Acomodar Esta pequeña cajita aquí Para seguramente trepar A ver si ya podemos subir ¡Ahí estamos a riesgo Compañeros! Es que se me confunde aquí El botón de arrastrarse Con el de agacharse Estoy escuchando un montón de cosas abajo O sea Aquí debajo mío Hay un montón de gente A ver O sea, cualquier cosa ¡Mierda! Estamos vivos ¡Estamos vivos! ¡Tranquilos! ¿Qué botó? ¿Una pila? Ah, las gafas, las gafas Dios me quiere muerto ¡Pues vale! ¡Qué rudo! Ok Ok Solo confío En que No No esté la puerta Abierta aquí a la izquierda Está cerrada Muy bien amigos Hemos tenido un encuentro Cara a cara Con la muerte Voy a apagar la cámara No queremos que se nos acaben las baterías Y vamos a seguir avanzando Voy a Infiltrar aquí por esta ventana Ahí está Tenemos Abrimos Abrimos Ok Hay un tipo al fondo Muy bien Solo está cantando una Linda y dulce canción Hola señores Estoy buscando a mi esposa ¿La ha visto por aquí? Mierda, 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 mierda No soy yo No fui yo No fui yo ¡Abrete! ¡Aaah! ¡Ahí está! ¿Qué me cuentas? ¡Uh! ¡Venga! ¡Venga! Ahí está Un machete en la cara El señor está al fondo A ver si puedo Venga, venga, venga Corremos, corremos ¡Abrete! ¡Oh! 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 Tómala No hay tiempo para curarnos Solo para correr No sé Estos aldeanos De aquí ¡Oh! H H para curarse El fuego y la lámpara ¿O qué? Corremos O sea, alguien alumbró No sé qué Con qué lámpara han alumbrado Pero han Coge, coge, coge ¡No! ¡No hay tiempo para leer! ¡No hay tiempo para leer! ¡Corre! ¡Tengo un montón de gente atrás! A ver, con Al No vienen Ok, estamos llegando A la iglesia, amigos ¿Cómo se va a poner a leer Cuando me van persiguiendo Un montón de matones Con machete? ¿Cómo habrá aquí? ¿Cómo habrá aquí? A ver Aquí está el hueco O sea Aquí está el hueco, amigos Muy bien Según parece Hay un ritual justo Adentro de esta iglesia Así que Pues vamos a descubrir De qué se trata El ritual Ahí estamos adentro Es demasiado Arriesgado Entrar por la puerta Del frente Así que vamos a dar Una vuelta por acá Cogemos esto Tomamos la foto Ahí está Me imagino que tuvo que Tomar una foto En todos lados Está el gordo este Desbloqueamos aquí Creo que A la que tienen adentro Es como la esposa De nuestro personaje Que tenemos que salvar En estos momentos Muy bien Estoy en un lugar Seguramente Muy bien Muy bien Este se ve Este se ve Como buena gente Bueno Ni tan buena gente Se ve No Una llave Una llave Muy bien Tengo la llave Ahora la pregunta es ¿A quién Debo liberar? ¿Tu amigo Quieres salir? Tengo la llave Amigos Casi no encuentro Era por aquí Por debajo Por favor Dura aquí ¡Oh! ¡Dios! ¿Cómo me asustas así Amigo? Estoy que me muero De los nervios Y me sales ahí Desbloquear Ok Abrir Abrir Dios mío ¡Oh! Me asusta este tipo Ahí Cogemos esta bendita Muy bien Hay que subir ahora acá Bien Abrimos Estamos al otro lado Ahora sí No hay nadie Podemos O subir O abrir esta puerta Creo que Lo más seguro Es subir Antes cogemos una pila Ahí estamos Voy a subir Me siento más seguro Arriba amigos No hay nadie Ok Estamos en el cuarto Principal Seguramente La quitamos el seguro Abrimos Ok Esa es la voz De la esposa Podemos abrir aquí O abrir aquí Vamos a abrir aquí No se puede abrir Entonces es esta Amigos Es esta Vamos Nada Tengo que encontrar La forma de abrir Por la ventana ¡Win! Aquí estoy ¡Lin! ¡Salto también! ¡Vamos! ¡Uf! Muy bien No estaba tan alto ¡Lin! ¡Despierta, Lin! ¡Oh Dios! ¡Blake! ¡Estás bien! ¡No! ¡Qué cojones! ¡No sé! ¡Oh! ¡Corremos! ¡Vamos, Lin! ¡Te sigo! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está Ok, Lin Estamos a salvo Tranquila Tengo un montón De pilas En el bolsillo Vámonos muy lejos de aquí Muy bien Las mujeres primero Las mujeres Mujeres y niños primero O sea, que se mueren y todo Mujeres y niños primero No nos importa Oh, Dios Oh, mi estómago ¿Qué te pasa? Me duele Algo está mal ¿Algo tiene en el estómago? Deberíamos correr, Lin Vamos un poco despacio Vamos a parar aquí Lin necesita ayuda A ver ¿Qué está pasando aquí? Vienen Ok, ¡vamos! ¡Vamos! Parece que están diciendo Lin lleva algo en su vientre Que está embarazada Que dice que porta al diablo Dentro de ella O sea, algo le hicieron adentro En la iglesia Y Lin no quiere hablar de ello Muy bien Están diciendo que Lin Tiene un demonio dentro de ella Oh, Dios mío Oh, mierda Se han llevado a Lin, amigos O sea, le van a sacar el hijo Ahí O sea, supuestamente está embarazada Oh, muy bien Parece que tenemos Amigos O sea, tenemos amigos Que nos están No, no, no No, nada O sea, hay alguien Que nos está ayudando ahí Así como parece O sea, no sé ¿Qué está pasando ahí La verdad Hay un bicho aquí A la derecha mía No, no, no No No, no Oh, por Dios mío Take her home I must share my love with the father Motherfucker God doesn't love you Not like I do Yes, my love Pues Muy bien Según parece Lin sí traía un demonio dentro de su vientre Y Estos también querían el demonio de Lin A ver Compañero, tranquilízate Lin está aquí Oh, se la llevaron O sea, hay dos bandos Ahí lo está explicando Los cristianos Y La otra cosa Que fueron los que se llevaron a Lin O sea Estos le iban a sacar el bebé Y nada Pues se la han llevado Seguramente tenemos que avanzar por allí Pues nada amigos Aquí vamos a dejar el primer episodio ¿Qué nos espera allí adelante? Pero la verdad No sé Esperemos que no sean más sustos Si ustedes quieren que juguemos más All Blast Dejen mucho me gusta Y tendremos un próximo episodio Pronto Así que Espero les haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Saludos Y nos vemos en la próxima